A continuación vamos a ir modificando estas características para que se vean el ejemplo. Las características de los objetos gráficos se encuentran situadas tanto en el menú superior como en el menú lateral de LibreOffice. El primero que voy a modificar es el área. El área es el color que rellena a mi espacio gráfico, a mi objeto gráfico. Si es que yo modifico el área, por ejemplo seleccionando otro color, fíjense que el color de relleno se ha modificado en el cuadrado que estaba insertando en el documento. Además de este cuadrado, existe otro color involucrado dentro de este objeto gráfico, que es el color de la línea. El color de la línea se modifica desde el siguiente panel de objetos gráficos que está en el menú lateral. O si es que están haciéndolo con el menú superior, en esta opción. Color de línea. Voy a modificar el color de línea con un color de resalte para que se vea cómo cambia a partir de las modificaciones de características. Además, puedo modificar el ancho y cambiar el estilo de la línea. Otra característica que puedo utilizar dentro de este cuadrado es la transparencia. Fíjense que la transparencia es un porcentaje que modifica directamente al área de color de relleno. Este porcentaje puede ser insertado manualmente, como por ejemplo 50%. Esto hará que mi objeto gráfico tenga un 50% de transparencia con referencia al color de relleno. ¡Gracias! ¡Gracias!